Php Es bueno eh Pinche sonadoria parada Bueno amigos ha llegado el momento de ver cuanto avance llega el Michin Que ya se ve tenso de tu brazo webe Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos del cabote y de la ganchiquitín nuevo video en el canal Y esta vez amigos traemos como siempre, como siempre unas recetas del abuelo Crispín Bien, venimos nuevamente con la sección de cocina que tanto les gusta ahí en casa Y esta vez nos daremos la tarea de preparar chicharrón preparado gigante No puedo creerlo Tenchikame, eso jamás había pasado Esta receta ya es muy común y pues es una de las que más les gusta ahí a los chavos, yo no me la digo La verdad Wiche te voy a ser sincero, ahí por mi casa hay una tiendita donde vienen los chicharrones preparados Uff, pasados de lanza riquísimos Pero esta vez amigos el abuelo Crispín se lució con la receta que el Wiche se la pidió Así es amigos, así es amigos Pues si, pues quien ha probado el chicharrón preparado le ponen, bueno yo he visto que unos le ponen petabel Le ponen cebolla, otro le ponen tomate, le ponen pepino, le ponen pollo o si le ponen carne asada O sea hay mucha variedad de los chicharrones preparados Le ponen también su panisin, le ponen melotes, mayonesa, frijoles, queso Hay infinidad amigos pero el que vamos a preparar nosotros está muy chingón También he visto igual otros antojitos Noladín como los postilocos que hay por ahí Que también los preparan con tomate, con cebolla, tipo como nachos Hay mucha variedad ahorita de antojitos pero el día de hoy vamos a hacer lo que es un chicharrón preparado gigante Noladín Con todo el crudo Porque ya sé que cuando hay de comida vienen todos con hambre Déjame decirle que va a venir el más, el más aperrado Ah no, el dúo aperrado, viene el mol y viene el don Son los que tragan como bestia Pero lo bueno que es gigante Sí, sí, para que se llenen esos bueyes Pues bueno amigos, se despeguen el canal sin más que decir Comenzamos Bueno amigos y ya estamos en el proceso Noladín de preparar los chicharrones Viene lo mejor güicho, viene lo mejor preparar y comer No manches amigos, como hemos mostrado ahí en la intro pues ahí están los ingredientes El primordial, el chicharrón Y eso no puede faltar mucho para que le dé un sabor chingón al chicharrón Pollo de cebrado, pura pechuguita güicho, pura pechuguita Ah, de verdad eso sí es un chicharrón Sí, esto sí me encanta Ahí está amigos, compramos también lo que es zanahoria, pepino Lechuga, queso seco Frijoles, tomate, salsa Bueno va a llevar de todo esto, va a estar muy bueno Y pues ahí el crew va a probar si de verdad esta receta fue un éxito Y pues ahí también como te dije varias variedades de carne asada De todo Pero vamos a prepararlo de esta forma Noladín Y pues ahí en casa si les gusta pues háganlo Yo soy Ricky Y yo Morty Y juntos vamos a preparar Ricky y Martín Los chefs profesionales Jorge nos va a enseñar como se raya una buena zanahoria Jorge, ¿sí o no? Ahorita van a ver señores Pero perra, ¿eh? Como si fuera ciencia esta madre Es el más rápido rayando, güey Verga, me voy a llevar el dedo a la madre A ver si como se agarra esta madre, güey A ver, güey No, es así paradito, güey No, así te va a... Para, tengo la... Te vas a llevar las uñas ahí, es paradito, güey Así es, así Ok, en China los monjes enseñan bien a rayar la zanahoria, güey ¿Qué netas? Un chemoje Un chemoje Pero no habla Iba a costar, ¿eh? Iba a costar China no te enseñaron bien la técnica de... Desparado y desparado Desparado y desparado Digo, tienes que tener cuidado con estas cosas Porque si no, si te llevas el dedo, la uña Y el chicharrón ya va a ser con uña y cuero ahí ¿Qué rindió bastante una zanahoria, güey, güey? ¿Tú está ahí nueva, compraste un chingo? Sí, sí Compré mucho Compré mucho Compré mucho A ver, vamos a ver, dale una grande, güey Esa, esa Pero este, güey Pero tiene la... Eh, mira, güey, con dos zanahoria... Es un chingo ¿Y cuantas hay, güey? Yo digo que con unas cinco las... Yo creo que unas cinco las vamos, güey Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve más, güey Oh, mira ¿Eh? ¡Moll! Esa, güey Cómetela, cómetela, cómetela No, 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 no Esa, güey, no, no, no Esa, güey, no, 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 no Esa, güey, no. Hay que el tiempo te comas una zanahoria, güey Es que se adore, güey El reto de la zanahoria, güey Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vamos, 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 ¡Moll, moll! 12 segundos después ¡Moll! Moll, 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 moll! Eso, güey No vas a tirar, no vas a tirar porque es verdura Intenta masticar Bueno amigos vamos a seguir con la ralladura de zanahoria Ahí vamos el Shaolin que le está dando con todo Está tan chido, eh Qué chido va a estar Venga Shaolin, mira Shaolin, soccer Bueno amigos, mientras el Wichin, Chaquetín y Jorge Fijáis, están terminando de echarse las zanahorias, el dosmetrín y yo vamos a pelar el pepino, Adome A mí como me encanta pelar pepino, wey Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo Sí, wey, abuelita, chido, wey, en paz, descanso Señor, wey, primero se parte así, las orillas Se le saca la leche primero Se le saca la leche como a todo pepino, wey Se le saca la leche porque esto es malo Tu abuelita hablaba de otra clase de pepino Sí, tu abuelita, ¿qué? Tú nunca me preguntaste qué clase de pepino, wey De hecho, tu abuelita fue mi novia, wey Sí, fue mi novia Sí, wey, sí, me contaba, wey ¿Qué la tenías, wey? Primero andaba con la abuelita, luego andaba con su jefa de este No mames, fue su padre, hace este verga Papá, ya soy re bueno para pelar pepino, wey Uy Soy re bueno para pelar pepino, papi Eso, papá, eso Salve, papi, la abuelita, chillo, wey Ella tenía buena técnica de pelar el pepino Mira, estoy observando que Jorge la pela al revés, mira, wey ¿Cómo le haces, mira, wey? No mames, wey Yo no quedé pelado así, el pepino Ni el mango, wey Lleva los dedos Sí, wey, no mames Yo pelo pepino, mamá, no cambia Sí, va Bueno amigos, mientras aquí los chavos terminan de preparar lo que es el pepino y la zanahoria El gato y el mol van a encargarse de calentar los frijoles Traje al mol porque él es el experto en la cocina y pues calentar frijoles es muy difícil y por eso traje al chef Recuerdan viejos tiempos, wey ¿Por qué, wey? ¿Por qué viejos tiempos? Yo antes, wey, la hamburguesa ponía yo frijol No mames, hamburguesas con frijoles, wey Normal venta, wey, papi, wey, por los cielos, wey Por ahí llanto, wey Por ahí llanó a mi jefa, wey Yo regañado, wey ¿Por qué, wey? Que no, que era un moco chido Una gran ciencia para calentar los frijoles, ¿verdad? Eso, chavo, venga Bueno amigos, ha llegado el momento de ver cuánto avance llega el michín Ella se ve tenso tu gase, wey Se ve que se está dando con todo, ¿verdad? Es que Shaolin, wey ¿Qué está haciendo Shaolin? Yo iba a hacer esto, Shaolin está ahí pelando pepino Lo más fácil de agarrarte, ¿verdad? Así a este pendejo lo dejó tirado a la chamba ¡Ey, no, otra vez! Y es el que come más siempre, ¿verdad? Y no ayuda de mierda Es el primero Es el primero y el que come más Escúchame, escúchame Pero, wey, escúchame, wey ¿Qué, wey? A ver, ¿qué vas a decir ahora? A ver, a ver, espérate, déjame hablar Habla, habla Entonces habla, si está haciendo que te escuche Habla entonces, wey Está bien, se los merecía, wey, se los merecía Está caída la lenguita, wey Sí, 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 sí Su ojo del mol, wey Ay, mi ojo Hamburguesa con frijol, wey Me contó una neguita del mol, wey Yo lo pensé probar cuando el mol le di a esta Sí, wey Sí, wey Ah, buena, sí, está buena Dice que su mamá le obligaba al mol a hacer las hamburguesas con frijol Amigos, a mí me tocó probar las hamburguesas con frijol del mol Y estaban bastante buenas Cuando vayan a su negocio, ya saben Deluxe o tres cuadras Pídanlas con frijol Y que se las hagan con frijol Bueno, amigos, ya acabo de rayar lo que es la zanahoria Así es un chingo, me lo aventé todo Ahora falta lo que es picar tomate ahí Chao, está... Pelón Picando los pepinos Pero yo creo que su picadora, bueno, mira Ey, no mames, wey No mames, Jorge No mames, mira esa chingadera que hiciste, wey Ya lo te dije nomás de verdad No mames, ca... No mames, hijo La verdad la estás cagando, wey Fuera del hoyo, wey No mames, ches, hija Así te lo digo, wey ¿No vas a ser buen cocinero, cabrón? La neta, wey, gallo Ni lo, wey Aquí no andas con mamadas, cabrón Ahí saludos al que porro Ahí sí está viendo este video, que porro A ver cómo se viene haciendo una receta con nosotros Pero vamos a pecar tomate en galín Venga, venga, bicho, a ver El que porro no vino porque tiene ya rea, me dijo Está enfermito del estómago Le arde el culo, dice ¿Le arde? No mames, ¿qué comió? Ay, ya, ya está mejor, mira Ah, otro pedo Qué buena, wey Lento, pero seguro Lento, pero seguro Ahora sí lo estás haciendo bien, gallo Estoy orgulloso de ti, cabrón Tú, Nugadín, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a picar? Lo más seguro Que se haga pender No, 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 yo voy a ver qué voy a hacer Yo voy a... Yo voy a encargar de... Supervisor Yo soy el supervisor del día de hoy, de la obra No, yo voy a encargar de ponerle mayonesa y frijoles a los chicharrones Poné el rato y el nuevo solo se hace pendejo Ahí está, amigos, miren, ya voy a picar el pepino Para que no digan estos weyes que no quiero hacer nada Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Que no sé qué Ahí está el huicho y el Jorge No hace nada Está haciendo pendejo Ahí está Pan de cebolla, wey No, wey, mira Quedó bien verga los cortes Corte de cebolla, wey Por eso, que se debe ser, wey Mira, wey Bueno, picar a dónde, wey A ver, pica tú, pejo, la verga A ver Está bien bravo también, wey Que corté el pepino Vamos a ver si eres verga, wey Vamos a ver si eres verga A ver Chamaco, wey Mira, vamos a ver Está hable y hable que no sé qué Mira, mira, mira Graba su cagada, mira Papi Hola ¿Qué es eso? Mira, mira, cómo le haces Ahí te vas a cortar el dedo, wey Papi, mira, aguanta, carnal Ahí te va Increíble Guacha, guacha Mira Mira, como le hacen No mames, mira, güicho, wey Qué cagada está haciendo No mames Mira, verga, mira Ahí está, luego Se le da vuelta así, wey Así Este así Ajá A todo el traste, wey Sí, a todo el traste Ah Y así, wey Así, mira ¿Viste? Lo juntas bien, peverga Allá Que no quede ni un pendejo afuera, wey Ahí está Y otra vez, wey Una gran cagada ¿Qué estás haciendo, la neta? Echalo también, échalo Bueno, pues Es una gran cagada Ahí lo voy a hacer Yo lo voy a hacer, la neta, wey A ver, usted Cagazón ¿Qué estás haciendo, la neta, wey? Max Tardé Bueno amigos, ha llegado el momento que tanto esperan aquí, mis amigos Ya tienen mucha hambre, nogadín Yo también Sí, ya la hambre Ya se pasó de malo el don, wey El mor, pues Hizo lo que es el frijol Yo, la zanahoria El tomate, nogadín Pues ahí el pepino Conforza y el pepino Conforza y el pepino Todos colaboramos, sinceramente El gerente, el gerente, nada más estuvo revisando ahí El pepino parece cebolla Mmmmm Esto no va ¿Cómo no? Esto no va ¿Cómo no? El pollo, wey No, mames, wey Quítate de aquí, niño prieto Va a caer pelo, wey Ay, papá Ni que fuera yo tu cabello Para que caiga, carnal Esta madre, mira Mira Ay, ay, ay Por acá, ¿verdad? Ah, todo bien ¿Dónde? 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 Pelusa Si que fuera gato Yo tengo pelusa Si que fuera gato Bueno, amigos Entonces ha llegado el momento De preparar el chicharrón gigante Con el gerente Manos a la obra Equipo Venga Bueno, amigos Ha llegado el momento De preparar este chicharrón Gigante Vamos a sacar un pedazo Nalí Porque Sí, tan práctico Sí, tan práctico No, me, tranquilo No, me, ya te di No, tú allá, papi Ya te di Oh Pero Ah, están recién hechos, ¿no? Sí Desde acá, siente la herramienta, güey Sí, pero tienen Ah, tienen como que Está más pandido ¿Qué estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo esto? ¿Qué, papá? ¿Qué estás? Es que ese güey Tiene hambre, dice Ah, tiene hambre Ah, güey Ya, por eso Ustedes graben, papi Y ya empieza a joder Ah, no mames Sí, güey Ese güey Tiene hambre, o sea, madre, güey Oh, hey, mall No has hecho nada Ya, pinche mall, güey No, y el mall sabe Marrón, mayonesa Así diario Ah, sí es cierto Ah, sí, es el mero Gallazo Mero, mero Él es el mero gallo Ey, encuentra a la gente Tus hamburguesas con frijol Ah, sí, güey Yo antes vendía frijolitos Frijolito Frijolito Eres un tonto Hamburguesas con frijol Hamburguesas con frijol, güey El Jorge llegaba siempre a mi clientazo Yo era cliente Yo era cliente de las hamburguesas con frijol Ay, yo no, pendejo Yo también iba A veces A veces Como que se le pasaba la mano Y le echaba muy poquito frijol, güey No, no se le pasaba Como que era codo No le echaba mucho frijol Era de dos tipos, güey De frijoles refritos Y frijoles de olla Ah, sí, papá Escurría la hamburguesa caldo Era lo mejor, güey Cuando venía Para ahí me entró mi jefa, güey Echó a perder el negocio, güey Pero, ¿quién chingos te va a mantener? Todavía vienen a chingar la madre aquí ¿Por qué no? ¿Por qué? No le gusta la gente con frijol Pero si ya era cliente uno, güey Uno, mira, con uno, güey Hay que seguirla ahí Solo él iba, güey Solo él compraba De ahí nadie más, güey Porque nadie lo ha probado, güey Porque nadie lo ha probado Tú escuchas Hamburguesas con frijol Y te imaginas algo cagado Pero no, no, sabía riquísimo, güey Vale madre que sí Una grande embarrada, sí, mira, güey No, 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 güey Se hunda, febé, así Me enseñó la bolita Chiyu, perdón ¿Y cómo es que me pasa? Me va a ir buscando Bueno, amigos Así estamos preparando Sus chicharrones Ahí vamos ahorita Poniendo lo que es la mayonesa Y el marín, pues, ahí Muntando el frijol Sí, ya, ya Va agarrando, va agarrando Ahí no Va agarrando, va agarrando Porno, ahí estás Ya sé que mucha gente Dirán No, güey, no se le pone frijol ¿Qué estás haciendo? Pues bueno Nosotros elegimos esta receta Que lleva frijol ¿Verdad, no? Sí, esa receta Que nos dio el abuelito El abuelito ¡Verdad! 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 ¡Ahí sí, a mí me veo! Lo sé, es que le veo. Aquí hay que darles. Pero amigo, llegó el momento de poner la cremita ¡Ay, papá! ¡Madre, güey! ¡Hijo de su pinche, madre! Yo sé qué pedo, güey Yo creo que la competencia El pinche, güey En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Ay, papá! Pues bueno, amigos, así hemos llegado a la parte final El chicharrón gigante preparado ¿Qué les parece? Se ve bien buena Se ve mejor que lo que normalmente nos ven en las esquinas ¿Sabes qué faltó? Aguacatito Pero amigo, esto es lo que probé el chicharrón ¿Quién va a hacer primero? ¡El aperrado! Aguanta, aguanta, aguanta Lo que no puede faltar, amigos ¡Ah, salsita! La salsa valentina, ¿eh? ¡Veneroso! ¡Veneroso! Sí, porque no he comido ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Ahí les voy! Vale, pete Primero esta, güey ¡Aaah! ¡Madre! ¡Qué pedo! ¡Poca madre, ¿verdad? ¡Aaah! A ver, a ver, a ver Ya no aguanto, güey Ya no aguanto, güey A ver Ni yo, papi Ya me están torturando, güey ¡Mira, mira! ¡Voy yo, amor! ¡Mira! Esto es por turno, güey, amigo ¡Mmm! 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 ¡Ay, no le quieres poner salsita! ¡Ah, sí, güey! ¡Que salsa, güey! ¡Sí, güey! ¡Papi, papi! ¡Mmm! 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 ¡Qué fin, güey! Padre hasta que al principio parecía un desmadre, pero... ¡Está bueno! ¡Mmm! ¡Lo mejor, güey! ¡¿Cómo sí, Cal? Puedo el chicharrón preparado, está muy bueno ¡No, Paz, 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 Paz! ¡Era, Paz, 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 Paz! ¡Era, Paz, 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 Paz! ¡Era, Paz, 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 Paz! ¡Ey, ese mío ya lo hice hamburguesa, güey! ¡Ese, verde! ¡MOL! Lo bueno va Por lo visto El chicharrón preparado fue un éxito Ya no hay nada, pero vino tío Beto A probar el chicharrón, a dar el gusto bueno A ver tío Qué rico ese ¿Quién le echaron pues? Tiene frijolito, mayonesa Tiene pollo, pepino Zanahoria, tiene bastantes cosas tío Frijol Está buenísimo, ¿verdad? Amigo, como ven, volaron Los chicharrones, nada más quedó uno Uno, uno amigo, nada más Nada más uno Y bueno amigos, así hemos llegado al final De este bonito video, ¿no, Edín? ¡Belísimo! Me comí dos chicharrones Estuvo muy, muy rico, amigo Así que si te gustó el video, te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita para quitar Tu ocasión a tiempo, y luego que estamos viviendo Aquí en Somos de Compartir ¡Esto fue bueno amigos! Yo soy un bicho Hasta el próximo video, amigos ¡Adiós!